El Cocker Spaniel inglés es una raza de perro muy popular y querida en todo el mundo. Su origen se remonta al siglo XIX en Inglaterra, donde fue criado para la caza de aves acuáticas. Con el tiempo, se convirtió en un perro de compañía muy apreciado por su carácter cariñoso y juguetón. Esta raza se caracteriza por su hermoso pelaje suave y sedoso, que puede ser de diferentes colores como negro, dorado, rojo y tricolor. Su pelo requiere un cuidado regular para mantenerlo en óptimas condiciones, por lo que es importante cepillarlo con frecuencia para evitar enredos y mantenerlo limpio. El Cocker Spaniel inglés es un perro de tamaño mediano, con una altura que oscila entre los 36 y 39 centímetros a la cruz y un peso de entre 12 y 16 kilogramos. Su cuerpo es musculoso y bien proporcionado, con una expresión dulce y amigable en su rostro. Su cola generalmente se lleva en alto y en movimiento constante, denotando su entusiasmo y alegría. En cuanto a su temperamento, el Cocker Spaniel inglés es conocido por ser un perro dulce, afectuoso y bastante enérgico. Les encanta jugar y correr, por lo que necesitan ejercicio diario para mantenerse felices y saludables. Son perros inteligentes y obedientes, lo que los hace fáciles de entrenar, aunque a veces pueden ser algo tercos si no se les enseña con paciencia y consistencia. Como mascotas, los Cocker Spaniel inglés son compañeros leales y cariñosos que se llevan bien con toda la familia, incluyendo a los niños y otros animales. Son perros protectores que pueden ladrar para advertir de la presencia de extraños, pero en general son amables y amigables con las visitas. En resumen, el Cocker Spaniel inglés es una raza de perro encantadora y versátil que se adapta bien a la vida en familia. Con su pelaje exuberante, su temperamento amigable y su personalidad juguetona, estos perros se ganan el corazón de todos aquellos que tienen la suerte de convivir con ellos. Sin duda, son una adición maravillosa a cualquier hogar. Esperamos que este análisis te haya sido útil. Si tienes preguntas o comentarios, déjalos abajo y no olvides suscribirte para conocer más detalles interesantes sobre tus razas de perro favoritas. Hasta la próxima. El Cocker Spaniel inglés El Cocker Spaniel inglés